hola amigos como están los invito para que me acompañen a través de estos vídeos en la interpretación o el aprendizaje del tiple colombiano les estoy haciendo la invitación para que se suscriban a mi canal y también para que compartan este vídeo para que muchas más personas puedan aprender de este bello instrumento de nuestra música folclórica colombiana bienvenidos el tiple colombiano es un instrumento en el que muchos historiadores coinciden que apareció por primera vez en la campaña libertadora en el siglo 19 y al parecer es una modificación que hicieron los campesinos de nuestra tierra del instrumento que se llama la UD aunque algunas versiones dicen que apareció de un instrumento de las islas canarias realmente no es muy precisa la historia pero es un instrumento que hemos apropiado como nuestro porque hace más de 200 años aparece en nuestra música respecto a la afinación del instrumento se afinan por órdenes de a tres cuerdas la primera cuerda o la más delgada es la nota mi la segunda cuerda o el tercer segundo grupo la nota si el tercer grupo corresponde a la nota sol y el cuarto grupo pertenece a la nota o da el sonido de la nota re de modo que si yo presiono en el segundo traste cuerda 4 y suena las cuerdas me produce el acorde mi menor las cuerdas del triple como se puede ver son tres cuerditas en cada grupo en el caso de la primera cuerda son tres cuerdas del mismo grosor a partir de la segunda cuerda hay una que se llama entorchada que es la del centro y a los lados aparecen dos cuerdas más finitas que se llaman requintillas dan un sonido octava arriba de la nota que están afinando entonces en el caso de la segunda cuerda que es la nota si el entorchado sonará una octava más abajo las requintillas una octava arriba o sea es la misma nota pero octavada lo mismo pasa con la tercera que es sol y la cuarta que es re cuando hablamos de los ritmos en el triple generalmente es un instrumento que se utiliza para el acompañamiento de los ritmos tradicionales colombianos aunque algunos grupos musicales lo han incluido en otro tipo de géneros musicales pero sigue siendo un instrumento netamente de nuestra cultura colombiana nuestra música andina la música de los santanderes la música de cundinamarca y boyacá y por lo tanto pues su aplicación es más para el acompañamiento obviamente hay artistas virtuosos que han conseguido hacer instrumentales muy bonitos en el instrumento que también suena muy bien vamos a hablar de algo que se llama los ritmos en este caso voy a tratar de hacer un ritmo una base para que ustedes empiecen a practicarlo en sus casas y en el transcurso de los próximos vídeos vamos a ir viendo canciones correspondientes a cada ritmo el primer ritmo que vamos a hablar es de la marcha que hacemos un acorde bajando un acorde subiendo en esta parte de los ritmos es importante hablar de la forma como se debe tocar el triple la posición de la mano influye en el sonido que emite el instrumento ya que es un instrumento que tiene un sonido pastosito metálico y cuando ejecutamos de manera correcta da sonidos muy bonitos el ejercicio que les sugiero para la marcha es con la uña del dedo pulgar van a golpear hacia arriba haciendo este movimiento y con los dedos de la mano los tres dedos van a golpear hacia abajo haciendo como una escobita o sea bueno en este punto hay que hablar de algo muy importante y es que muchos músicos del triple utilizan el prectro también conocido como pajilla o plumilla realmente es aconsejable aprender a tocarlo sin este tipo de accesorios solamente dejándose crecer un poco las uñas ya que de alguna manera se nos pierde la plan la plumilla el prectro y vamos a quedar en problemas para tocar o sea no es no es recomendable acostumbrarse a tocar con accesorios generalmente yo he tocado siempre sin ellos vamos a hablar de dos acordes para que ustedes empiecen a practicar los ejercicios que vayamos viendo el primer acorde se llama la mayor presionamos con los dedos 1 2 y 3 las cuerdas 4 3 y 2 en un orden del segundo traste si hacemos una buena presión el sonido del triple se va emitir muy bonito si hacemos una buena presión el sonido del triple se va a emitir muy bonito segundo acorde tenemos mi7 o quinta de la dedo número uno en el primer traste cuerda número 3, dedo número 2 en el segundo traste de la cuerda número 4 y el número 4 que es opcional lo ponemos en el tercer traste de la cuerda 2 este acorde se llamaría Mi7 o quinta de La y el tercer acorde que vamos a utilizar para trabajar los ejercicios se llama Re mayor Re mayor, segundo traste, tercera cuerda con el dedo 1 segundo traste, primera cuerda con el dedo 2 y tercer traste, segunda cuerda con el dedo número 3 tenemos entonces tres acordes que corresponden a tónica quinta tónica cuarta y tónica todos los ritmos que trabajemos vamos a tratar de utilizar el mismo juego de acordes para ir empezando a tener habilidad en el manejo de la mano izquierda es también necesario decir que para que estos acordes no suenen limpio también hay ejercicios de digitación que posteriormente iré subiendo en los próximos vídeos vamos a hablar también de un segundo ritmo para que ustedes puedan practicar que se llama el vals el ritmo de vals se ejecutaría entonces de la siguiente manera un golpe hacia abajo en escobita que corresponde al bajo de la guitarra y dos golpes de esta manera con el pulgar hacia arriba así bueno amigos de esta manera llegamos al final de este primer vídeo tutorial recomendándoles e invitándolos a suscribirse a mi canal y también compartirlo con sus amistades y con todas las personas que ustedes consideren que les puede interesar este bello arte de tocar un instrumento musical y haciendo una gran campaña de quédate en casa aprovechar el tiempo que tenemos ahora en aislamiento para aprender un poco más sobre nuestra cultura musical colombiana y por lo tanto espero que ustedes me ayuden a difundir el vídeo y suscríbase muchas gracias